Ey Yo Golden Ajá Ok I don't fuckin' killin' me 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 Volvió al dealer y con más skills, boy Y a enseñarles a partir un beat Esa no la señales porque ya le di Sigo sin rivales, el que difame Que me mame el dick, ey Sigo clean con mi daddy's home No pueden subir al ring si no van cañon round Dame la pista una moña y papel around Y la dejo a to' la gente diciéndote Wow, wow Se preguntan qué me pasa, hace dos años rapeaba En la plaza, miraba mis bolsillos Y decía no me alcanza, ahora miro el garage Hay dos autos en mi casa Estoy tan arriba que me investiga la NASA Acá los espero, fumando en la terraza Yo vengo de un lugar donde las chances Son escasas, pónganse a trabajar Porque la envidia te atrasa Salí del pantano, qué bárbaro Y ahora sufrí en el pantalón, el marado del párrafo Voy evitando escándalo Caí como relámpago, causando ese apagón Mentalidad de ganador, voy a llevarme el galardón Are you fucking killin' me? Are you fucking killing me? Are you fucking killin' me? MOZART ¡Gracias!